Hola y bienvenidos a todos, espero estén todos muy muy bien Hoy antes de empezar como siempre quería recordarles que hay una lista de reproducción con los casos que subimos Los últimos que estamos subiendo con mis colegas Para que ustedes puedan ver los videos que estamos subiendo nosotros Porque sabemos que no llegan las notificaciones Así que esta es una manera quizás de que ustedes puedan ver todos los videos que estamos subiendo Y además de que nosotros podamos hacerles llegar el contenido que creamos El caso que les voy a traer hoy que es de Colombia Me gustaría muchísimo saber después de que vean el caso Qué es lo que piensan ustedes Quién para ustedes es realmente el responsable Comencemos Les quiero hablar de Sandra Milena Alegría Que tenía 36 años de edad, de nacionalidad colombiana Tenía un hijo de 8 años, fruto de su relación con Rodolfo Andrés Pérez De quien se encontraba separada Para el año en el que sucedieron los hechos vivía en un conjunto residencial de la carrera 56 en Suba, Bogotá Había comenzado una relación 3 años atrás con Billy Hernán Ortiz Con quien el 5 de octubre del 2018 se casó Y los hechos ocurren tan solo 5 días después de realizada la boda Es decir, el 10 de octubre del 2018 Y justamente ocurren en la vivienda donde Sandra vivía junto a su hijo y a su nueva pareja Alguien toca la puerta de su departamento Ella abre y es atacada, apuñalada por este individuo Tan solo unos minutos después de que ella haya llegado a su vivienda Como se puede ver en las cámaras de seguridad Luego llega su actual esposo Y dice encontrar a un hombre en su hogar A quien identificó como el ex de Sandra La actual pareja recibe 8 puñaladas Por lo que es internado en el hospital Esta es su recuperación En los primeros momentos cuando Billy y su actual marido estaba en recuperación Y estaba en un coma inducido La hermana principalmente de Sandra creía que él era el responsable de lo que le había pasado a su hermana Luego cuando Billy despertó y dio su declaración Es cuando da la versión esta de que estaba en la casa un hombre Al que reconoció como el ex de Sandra El papá del niño Billy Hernán Ortiz dijo Él estaba sentado en la sala Y me estaba esperando Yo le pregunto qué hace allí A lo que él me argumenta Vine a hablar con Sandra Un tema del niño Yo ingreso Él me ataca por la espalda Él me arrastró Y yo alcancé a ver a mi esposa tirada en el piso Estaba boca arriba Y tenía sangre en sus piernas El tipo se me tiró encima Se le partió el cuchillo Y la lámina me quedó adentro Yo me hice el muerto Y me quedé quieto Él se levantó Y sacó una bolsa Empacó unas cosas Y limpió la casa Duré como 12 minutos Perdiendo sangre Pero tan pronto escuché Que abrió la puerta Salí detrás Como pude Y comencé a tocar los timbres de los apartamentos Llamo a las autoridades para avisar lo que había ocurrido Ese día Ella me mandó una foto a las 6.30 am Desde el apartamento Y ella me dijo Amor mira como me vestí Pero esa ropa no aparece Ni la brusa Ni el pantalón Es decir Él la mató Con esa ropa Pero como seguramente quedó ADN de él Es decir de Rodolfo Andrés El ex de Sandra Él la cambió Porque cuando yo vi a mi esposa en el piso Ella no tenía esa ropa Igual en los videos Se ve cuando el tipo sale Del conjunto Con una bolsa grande Esto lo dijo Billy 18 días después De que estuvo en coma Un familiar De Sandra Dijo El ex de Sandra Aprovechó El dolor de la familia Quería aprovecharse Terminar con la vida De Billy En la clínica Donde estaba internado 5 días después de los hechos Este hombre El ex de Sandra Se encuentra en el centro comercial Con su hijo Es detenido Y llevado Ante las autoridades ¿Qué se decía de este hombre? Que él había actuado Por celos Y por La pensión alimenticia Que le estaba solicitando Sandra Para su hijo Y los celos Supuestamente eran Porque ella Se había casado Con este hombre Y habían preparado O estaban preparando Ya su luna de miel Que por eso Habría reaccionado De esa forma Este hombre Obviamente queda detenido Y para marzo del 2019 Estaba por quedar en libertad Por vencimiento De términos Es ahí Cuando la familia Se presenta Ante la fiscalía Ante los tribunales Para exigir Que este hombre Quedara detenido Se dijo que este hombre Con su abogado Hicieron como tiempo Para retrasar Las audiencias Y poder así Quedar en libertad Este señor Billy El que estaba casado Con Sandra Dijo que si esta persona Quedaba libre Él se iba del país Porque tenía miedo Por su seguridad La fiscalía Pedía para este hombre La pena De 60 años De prisión Pero Este hombre Se vencieron los términos Y quedó en libertad Y queda en libertad En abril del 2019 Pero sigue estando Vinculado a proceso Rodolfo Andrés Pérez Insiste Y dice Aun que él Es inocente Acusa directamente Al esposo actual De Sandra De los hechos Es decir Él dice que fue El esposo actual Sin embargo El esposo actual Dice que es él En enero del 2020 Ya había comenzado El juicio Se comienzan a presentar Pruebas Entre ellas Las filmaciones Que habían encontrado El día Que sucedieron Los hechos En el edificio Ahí se puede ver Como entra Sandra En determinado Horario Que luego Entra detrás De ella Un hombre Que supuestamente Tenía un gorro Una capucha O como un barbijo Que llevaba Una bolsa En su Una mochila En su espalda Y que se ve Como entrar De manera sospechosa Se ve Este hombre Entrando Por las escaleras Y luego Se ve Al marido Actual De Sandra A Billy Entrar También Tiempo después Luego Las cámaras Registran A este hombre Como sale Del edificio También se puede ver Que tiene otras Zapatillas Puestas Como que está Con otra ropa O otras prendas De vestir A esta persona Que se ve En las cámaras De seguridad Para las autoridades Es Rodolfo Andrés Pérez El ex De Sandra Las grabaciones Comienzan A las 7.09 De la noche Y terminan A las 9.10 Un tiempo Bastante prolongado Como para Acometer Todos los hechos Limpiar la casa Según Las versiones De El actual Esposo El ex Indica Que él es inocente Que la única prueba Que tienen En su contra Son esas filmaciones Que luego la fiscalía Dijo que no pueden Determinar Que es él La fiscalía En un informe De la policía Judicial Dejó La previa constancia Al indicar Que estas imágenes No servían Para hacer Ningún tipo De estudio Morfológico Que lograra Determinar Si en las imágenes O esa persona Que aparece Corresponde Al señor Rodolfo Es decir Esa prueba No sirve Que lo único Que tienen Es la palabra De Billy Diciendo Que él Es el responsable También Asegura Que hay Muchas inconsistencias En los testimonios De Billy Hernán Ortiz Que no ha podido Demostrar Ninguna Prueba Incriminatoria Más allá De su testimonio Y él Y él también Dice temer Por su familia Y por él Porque su familia Está sufriendo mucho Y además Recibieron También intimidaciones Pero no se sabe De quién Sus abogados Señalan Que demostrarán Que él No fue el que Realizó Este acto Tan vil Ni amenazó A su expareja Y señalan Como el presunto Responsable Nuevamente A este hombre Ortiz ¿Por qué? Porque él Tenía unas denuncias Previas Realizadas Por la misma Sandra Poco tiempo Antes de que ellos Se casaran Es decir Que Sandra Había Denunciado A este hombre Por violencia Al hombre Con el que se casó Luego Pero que según Él dijo Luego las había Retirado Y me denunció Dos veces Las cuales Esas denuncias Ya han terminado El proceso No hay ninguna Prueba ni contra Que en este momento No había ninguna Denuncia en contra De él Que su mujer Las había retirado Y que él Estaba como Discutiendo con ella Y ella como tiene Mucho carácter Decidió realizar Estas denuncias Ella lo hizo En un momento De rabia Así como yo Lo he manifestado Pero esas denuncias Ella misma Fue a retirarlas A la fiscalía Solamente tenía Denuncias de Sandra Sino que también Tenía denuncias De una mujer anterior En su defensa El ex esposo Y padre Del niño Dice Que en el momento En que sucedieron Los hechos Él pudo demostrar Que no se encontraba En el lugar Que en ese momento Y que tiene comprobantes Y hay fichas Y firmas Y cámaras de seguridad Que demuestran Que él estaba Jugando al fútbol Con su hijo En otro lado Bastante lejano Al lugar Donde sucedieron Los hechos Le preguntaron Por qué tuvo que esperar 6 meses Para poder demostrar Que él no había estado En el lugar Y él dijo Y él dijo Que todas estas cosas Son muy burocráticas Y llevan tiempo Que a él Lo arrestaron Enseguida Los 10 días Y tardaron 6 meses En comprobar Que él no había Estado ahí Y que desde ese momento Además No vea su hijo Cuando le preguntan Qué fue lo que pasó ahí Él dice Que él no va a sacar Conjeturas Porque él no estuvo En ese lugar No sabe lo que pasó Pero que si le preguntan Puede que el móvil Haya sido económico Porque él Le compró la mitad Del departamento Que tenían en común Con Sandra Es decir Compartían el 50% Le dio ese dinero Se lo depositaron En su cuenta Y que Sandra Al momento En que se lo dieron En menos de un mes Lo había retirado Ya del banco Y que por suerte Él pudo Demostrar De esta manera Que él Sí le entregó Ese dinero Y dijo ¿Dónde está? Todo ese dinero ¿Cómo? Insinuando Que el marido actual Se casó con Sandra Por ese dinero O que el móvil Fue económico El importe Del que él hablaba Era de 80 millones De pesos colombianos Y este caso Lo más raro que tiene Es que no hay más Información de esta Que se acusan El uno al otro No se sabe Cuando se va a retomar El juicio Si es que se va a retomar Si este hombre Sigue o no En Colombia O se fue Estamos hablando Del actual esposo Es un caso Muy raro Pero quizás Por el tema De la pandemia Aún se dilató Todo un poco más Si hay que seguir Esperando De que había sido Su actual esposo El que terminó Con la vida de Sandra Porque tenía denuncias En contra de él Ahora Si el hombre Este puede demostrar Que estuvo En otro lugar Directamente No hay mucho que decir Y hay que buscar Otra línea de investigación Y averiguar Quién fue la persona Que entraba Y salía De ese lugar Porque también Puede ser una persona Mandada por encargo Para hacer creer Que era Este sujeto Todo es posible Me encantaría Conocer Qué es lo que piensan Ustedes Porque realmente Si es Su ex esposo Miente muy bien Si es su actual esposo Planeó algo Completamente Terrible Por dinero Pero bueno Ahora hay una persona Que no está Y un niño Que ya no tiene A su madre Y todo Por vaya a saber Que Un caso Sin resolver Un caso Con muchos Intrigantes Un caso Que quizás Yo no tenga La información Pero quienes Viven en Colombia Si sepan Que pasó Con este caso Como siempre Les pido Su colaboración Para poder Redondear Toda la información Bueno Y nada más Por hoy Nosotros Nos vamos a ver Muy pronto En un siguiente Video Muchísimas gracias A todos los que Se están Suscribiendo Al canal Muchísimas gracias A todos Por su buena onda Por sus lindos Comentarios Gracias a toda La comunidad Gracias a los Miembros del canal Nosotros Nos vemos muy pronto En un siguiente Video Cuídense mucho Y cuiden a los suyos Disfrútenlos Nos vemos pronto Chau 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 Chau